Hola chicos, buenas tardes, bueno mirad pues hoy estamos al día 30, viernes, ya estamos con el fin de semana y bueno, estoy aquí con Juan, mi nene, porque hoy se ha encontrado un poco pachucho y bueno ha estado con diarrea y cosas así, y bueno se ha quedado en casa sin ir al cole, pero vamos a ir a por Ainara ahora y vamos a venir a casa a disfrazarnos y a pintarnos, porque hoy celebramos Halloween, hoy celebramos Halloween aquí en el barrio y os lo voy a grabar todo, 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 para que lo veáis todo, así que ahora nos vemos, hasta ahora nos vemos. Hola cookies, a Juan se va a disfrazar de demonio, ¿verdad? El demonio. Mirad ahí, con la máscara y todo, se va a disfrazar de demonio, con el tridente y todo que le hemos cogido. El problema es que hay que... Ainara se va a disfrazar de brujita, tan 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 tan, de brujita calabaza, ¿verdad mi cookie? Bueno, estos que le han pintado en el cole una araña en el ojo y han comido palomitas por ser Halloween, ¿a que sí Ainara? Mira, se los está quitando chicos. Bueno, pues vamos a vestir, ¿no? ¿Vamos a vestir? Sí. ¿A vestir de brujita? Espera, está limpiando. Está limpiando, venga. Bueno chicos, ahora nos vemos cuando los tenga ya disfrazados y puestos, para irnos. Ah, bueno, una cosa que se me olvida. Así es, se nos ha quedado drogui. Se ha quedado frito, chiquitín. Está ahí todo esparramado, en el carricoche. Se ha venido durmiendo para acá, así que ahora... Ahora nos vemos cuando los tenga vestidos y os enseñamos. Nos vemos. ¡Uy, qué guapo! Y la brujita... A ver la brujita. ¡Sí, la brujita! ¡Sí, la brujita! ¡La brujita y nada, chicos! Bueno, pues vamos ya camino para el Halloween, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí ya vamos a hacer... Bueno, pues vamos camino para el Halloween, ¿verdad, Juan? Sí. A ver si pedimos muchos caramelos, ¿eh? Sí. Dile, nos vemos. ¡Cookies! ¡No! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!